Bueno, pues hacía tiempo que quería probar esto. Tren bala japonés. Nos dice Bienvenido a Tohoku HSR. Hoy conducirás esta serie 5, un automotor eléctrico de alta velocidad en dirección norte a Marioka. Tú pasarás por seis estaciones antes de llegar a la estación de Marioka. Ahora presiona la tecla T para abrir las puertas. Vale, perfecto. Vamos a poner la cámara exterior que está aquí metida en el techo, ¿vale? Abrimos puertas. Ahí está. Viajeros subiendo. Vamos a volver a la cabina. Vemos cómo llega por allí otra serie E5 como la nuestra. Y quería mirar yo. Vale, ahí están subiendo los viajeros. Vale, ahora que esté encendido las luces, vamos a encenderlas nosotros también. Se hace aquí. Vamos a ponerla. Ahí está. En modo tenue. Y luego ya cuando salgamos las pondremos en modo fuerte. De momento, modo tenue. Vale. Los viajeros que siguen subiendo. Vamos a ver cómo es el coche de viajeros. Aquí está. Distribución típica de trenes bala japoneses. Con tres asientos en un lado y dos asientos en otro. Esto es un coche de asientos reservados. Aquí está. Los trenes bala japoneses tienen coches que son con asientos reservados, que tienes que llevarlos ya de antemano. Y luego tienen otros coches que son con los asientos libres, que tú te sientas donde haya hueco. Y si no hay hueco, pues vas de pie. Veo que además aquí, aparte de letras en japonés, aparecen letras en inglés. Y por supuesto está prohibido fumar. Perfecto. Ahí están subiendo los viajeros. A ver lo que falta. Vale, queda un poquito. Vamos a explorar esta estación. Hay por ahí bastante vida. Por aquí en las estaciones japonesas, aquí está siempre tiendas. Mira, estos te venden comida, cajas de comida. Comidas típicas japonesas, sobre todo el arroz con cosas, como este de aquí. Esto está muy bueno. Por aquí tenemos un poco de sushi. Bueno, y acompañamientos. Bastante bien. Hay más por aquí. Mira, una zona de snacks, donde puedes comprar las cajitas estas típicas que come Shin-chan. Las cajitas de galletas. Ahí mira, se cierran ya las puertas. Viajeros subidos. Vale, la estación ya está vista. Vale, pues con viajeros subidos. Inversor hacia adelante. Aflojamos freno. Y nos vamos. No tengo ni idea, por supuesto, de señalización japonesa. Pero bueno, aquí tenemos un sistema de control ATC que nos va marcando la velocidad máxima en cada momento, que ahora mismo es de 80 km por hora. Por aquí lo demás no tengo absolutamente ni idea. Pero bueno, si vemos una señal en rojo será malo. De momento no la hemos visto. Vale, límite 80. Vamos a respetarlo. Aquí hay una cosa que me hiere siempre por dentro y es que los trenes japoneses tienen el regulador al contrario que los europeos. Aquí para acelerar tienes que echar el regulador hacia atrás. En los trenes japoneses. Igual que en los americanos o en la mayoría de americanos, el regulador se echa para atrás para acelerar. Sin embargo, en los europeos se suele echar para adelante, para acelerar. Me toca la moral, pero bueno, vamos a ver alguna cámara exterior. Ahí está. Por ahí abajo una vía que parece de cercanías. En esta ruta también hay trenes de cercanías. Si queréis que los pruebe, me lo decís en algún comentario y los probamos. Mira qué imagen. Vamos a ver. Vale, que ya hay límite de 160. Aceleramos. Acelera bastante bien. Luego ya cuando vayamos deprisa volvemos a poner alguna cámara exterior. O cuando vayamos a una velocidad estable. A ver, que pongo el móvil en no molestar. Me estáis sonando. 150. El límite es 160. Importante. 158. 159. Vale. Se controla medianamente bien. Ahí está. 160. Perfecto. Parece que la sensación de velocidad es bastante buena. En general. Vamos a ver. Vamos a estar pendientes un poco de la señalización también. Porque entiendo que en algún momento habrá alguna subida de velocidad. Aunque ahora como vamos así por la ciudad, lo mismo todavía no... No sube mucho más. 160 no está mal. Trenes de estos, trenes como este y otras unidades de Trenvala diferentes, tengo grabados en la vida real en un vídeo que tengo de Japón. Así que si queréis verlo, por ahí está, por el canal. Buscáis Japón Gusano 300 y ahí aparecerá. Lo que no recuerdo es si hice un vídeo para trenes y un vídeo para lo demás o tengo un tren... Uy, un tren. O tengo un vídeo exclusivo de trenes. No me acuerdo. Pero por ahí lo tengo en el canal. Vale, el límite sigue siendo 160 y no veo ninguna señal. Bueno, ¿eso qué es? Esa caja. Un radar. No sé lo que es. A ver. Ahí va, ahí va. Me equivoco. ¡Ojo! Ese sonido es porque ha aumentado el límite a 320. Pues venga, a fuego, a 320 kilómetros por hora. Vamos. Vamos. Hay que llegar a Mario Kart. No confundir con Mario Kart, que es un videojuego. Vale. 200... 207... 210... A fuego. Tengo ganas de poner cámaras exteriores, pero... Es que claro, no puedo pasarme de velocidad. Mira, qué belleza, ¿eh? La verdad es que están bien guapos. Son imponentes. Luego tampoco es que corran más que un tren de alta velocidad europeo. Lo llaman tren bala y hacen que imponga más. Al final... Tienen la velocidad que tienen. Tampoco... No es una locura. Tengo ganas de probar, que también tengo por ahí, y no lo he probado, los trenes Maglev, los trenes de levitación magnética. Tengo por ahí... Descargada alguna ruta. No, descargada. Comprada. He comprado el DLC. A ver si lo pruebo algún día. Tengo ganas. A ver cómo es. Vale, ahí sentimos un pequeño bamboleo. Y nuestro primer túnel japonés. Nos vamos a meter en nuestro primer túnel japonés. Por cierto, se ha encendido aquí el pilotito este de ATC. No sé si ya estaba activado. Y no sé si estando esto activado, a lo mejor el tren evita que nos pasemos de la velocidad. No lo sé. No lo sé. Es que tampoco... No hay señalización lateral, realmente. O sea, esto funciona todo como un RTMS nivel 2, aparentemente. Aparentemente. Vamos a ver. Viene un tren de frente. ¿O qué es eso? Sí, sí, sí. Viene otro tren. ¡Compañero! Ahora que le veo sin luces, que las han encendido después, vamos a encender nosotros las nuestras en modo alta intensidad. Ahí está. Y más en donde... Pues mira, no. El sistema no evita que nos pasemos de 320. Así que hay que estar pendientes. Sí, funciona como un RTMS nivel 2. Lo único que no sé cómo sabes cuándo va a venir, cuándo va a bajar el límite. Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Estaremos pendientes. Pero bueno, se va bastante bien, ¿eh? 318. A ver si consigo clavarlo ahí justo en los 320, aunque está complicado. Estamos en 319 ahora mismo. Estamos en 319. Pero podremos clavarlo. Ahí, 320. 320. Ah, 321. Es que... Es que hay una fina línea entre la vida y la muerte. Vamos a tocar el pito, que siempre gusta. Ahí está. Estoy muy pendiente. Mira, hay otra caja de esas. A ver, ¿eso qué es? Esa caja. Es que no, no es un radar. Será... Habrá en la vía, a lo mejor... Había una al otro lado. No, digo, a lo mejor hay una baliza o algo, pero no. Por cierto, fijaos cómo la vía va en placa. No tiene traviesas. Son placas de hormigón. Y directamente la vía va anclada en ella. Importante. Luego, esto que está muy interesante. En los trenes balas japoneses... A ver, el pantógrafo que esté subido. Este de aquí. En los trenes balas japoneses, por lo menos en estos modelos, aparece... Bueno, aparece. Tienen esta especie de protección en la zona del pantógrafo. Entiendo que puede servir para evitar... No sé. No sé qué puede evitar. A lo mejor que se dañe con algún golpe de algo externo, de una rama que caiga o algo. Por si cae una rama, sí podría protegerlo. Y si no, a lo mejor para evitar que algún mendrugo se suba. No sé, porque se puede subir por otro lado. Entiendo más que será por si cae una rama o algo que proteja el pantógrafo. Por cierto, aquí está lo que os decía. Mira, esta zona es de asientos reservados. El coche 8. Vamos a ver. Este es de asientos reservados también. Todo esto va a ser de asientos reservados, por supuesto. Esto es de asientos reservados. Hayabusa sin Aomori. Vale. Reservado. Bueno, lo mismo este tren completo es de asientos reservados. En la vida real no suele ser así. En la vida real siempre hay coche sin reserva. Pero bueno, en este no. También te digo que yo que sé. A lo mejor no lo han recreado perfecto. En fin. Quitamos la pausa y vemos la velocidad del tren. Madre mía. Hasta luego. A ver, esto había una cámara que era como para verlo pasar. Bueno. No son unas cámaras grandiosas, la verdad. Pero al menos tenemos salud. Eso si queremos verlo pasar, tendríamos que hacer así. Ponernos aquí a un ladito. Así. Y lo vemos. Mira como viene, chaval. Madre mía. Por supuesto, eso no lo hagáis en la vida real. Ponerse tan cerca de un tren. Vale. El límite lo vamos cumpliendo bastante bien. 3.19. A ver a qué hora tenemos. Ah, bueno. Es que lo que nos sale aquí es cuando vamos a pasar por Furukawa o Main Town. Main Town. Vamos a pasar por diferentes estaciones, como nos han dicho, pero no tendremos parada. Solo tendremos parada en la última estación. Es un tren bastante directo. Si veo que os gusta este vídeo, pues puedo hacer más de trenes bala con más paradas. Tengo muchos escenarios de tren bala. He cogido el primero, que sirve como introducción. Pero tengo unos cuantos, así que si os interesa podemos hacer más. Pero bueno, también lo que decía al principio. Tengo escenarios con trenes de cercanías japoneses. Que eso también está guapo. Entonces, bueno, hay que cambiar. Y tengo los del tren de la habitación magnética chino. También interesante. Vale. Mira, aquí abajo. Sale como que esos aparatos que parecen radares, como si fuesen señales. Mira, aquí va a venir otro. A ver. Esto es un túnel. Y dentro del túnel, ahí está. Sí, es como que esos son señales. Son señales, solo que no son señales visuales. O sea, no son señales luminosas. Sino que son como puestos de bloqueo, digamos. Como el elemento que divide los cantones y nos protege. Ojo, ¿esto qué es? Esto será algo. Eso eran como pantallas de proximidad. A ver si nos estamos acercando a una estación. Vamos a ponerlo así, sin ver abajo nada. Para que sea más realista. Para que lo que venga, pues vendrá. Ahora lo mismo viene una curva a 20. No la veo. Y volamos. Y voló. Pero bueno. Al menos tendremos salud en la vida real. Vale, hay otra señal de esas. Aquí mirad como peraltea. Por ahí abajo se ve un pueblo. No sé qué serían esas. Bueno, sí que parece más una ciudad. Yo creo que sí, que era como una pantalla de proximidad. Que nos avisaba de que viene una estación. Ha dicho que pasaríamos por seis estaciones, si no me equivoco. Que pasaríamos por seis estaciones. Esta será una de ellas. Por cierto, esto que va a pasar ahora, a mí me sorprendió muchísimo en la vida real. Porque flipas. O sea, estás aquí en la estación y pasan los trenes, volados. Ahí está. Haciendo un ruido aerodinámico característico. Buen tren bala, mejor persona. Mira como suena, chaval. Eso es ruido aerodinámico, principalmente. No han puesto muchos trenes que se crucen, también te digo. Pero confío en que en la red de cercanía sí que hayan puesto más. Confío. Lo mismo no. Quién sabe. Vale, esa era una. A ver, vamos a mirar. Simplemente mirarlo. Ah, no. Vamos a pasar por cuatro. O sea, nos quedan dos. Bueno, por cuatro. Por tres en las que no tenemos parada. Nos quedan dos en las que no tendremos parada. Ichinoseki y Kitakami. Y luego ya llegaremos a Morioca. Luego llegaremos a Morioca. Vale. Bueno, pues vamos a fuego. Vamos a ver cómo se viaja aquí a 320. Bastante cómodo. Vamos sentados del revés, también te digo. Vamos sentados del revés. Y yo juraría que estos asientos permiten que se dé la vuelta pulsando ese pedal. Juraría, aunque por el anclaje que tienen no lo tengo claro, la verdad. No lo tengo claro. Si permiten que se les dé la vuelta. Por el pedal parece que sí. Que sí se les podría dar la vuelta, pero luego... No tengo claro que se pueda. Estamos en el asiento 5 alfa. El 5A. ¿Y aquí qué dice? Gracias por apoyar a Union Workshop. ¿Esto qué pasa? Que está creado por Union Workshop, supongo. Todavía esta ruta la ha tenido que crear gente externa. A Dovetail Games, que son los creadores del juego. Porque Dovetail Games les sacas de hacer rutas alemanas y se pierden un poco. Todavía puede ser que esos del no sé qué Workshop hayan tenido que crear esta ruta y estos escenarios en Japón. Todavía puede ser. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿El freno de emergencia? Sí. Tenía toda la pinta. Aquí tenemos freno de emergencia. ¿Esto qué es? Ah, la luz de la cabina. Luz de la cabina. La llave para apagar el tren. Eso no lo vamos a tocar. ¿Esto qué es? Ah, otro freno de emergencia. Tenemos dos. Vale, muy guay. Aquí como para confirmar señales del sistema de protección del tren. Del sistema ATP que llevamos. ¿He encendido la luz o no? Porque esto está más oscuro. Está más oscuro que él se va con grillo. Vale. Más. ¿Qué tenemos? Por ahí no hay botones que se puedan tocar. Esto, si no me equivoco, apaga el tren. Esto baja el pantógrafo. No es que tengamos tampoco mucha... Uy, he visto otras pantallas de esas de proximidad. Va a venir otra estación pronto. Y esto será... Sí, el limpio de parabrisas. Ahí está. Pero vamos, no tiene... Aquí tiene otra visión. Está guapa. Y ya está. Una cabina muy larga. Lo que le... Favorece aerodinámicamente. Eso sí, parece que de 320 no pasa. Porque si no hemos pasado ya... No pasaremos en el futuro. Supongo. Mira, por ahí se nota como viene un pueblo. Así que sí. Estamos interpretando de momento bastante bien las señales. Aquí viene otro tren. Si vamos... Es que mira... Es que esto flipas, ¿eh? Es que es lo que digo. Estás en una estación. Sí que es verdad. Vale. Bueno. Sí que es verdad que las estaciones japonesas suelen tener casi siempre esta protección. Para que la gente no se caiga a la vía. Lo único que aquí se la han dejado abierta. Se la han dejado abierta. Pero bueno. Por lo menos estás protegido. Pero vamos, que te pasa el tren... Aquí súper deprisa. Mira, las papeleras y todo. Bastante bien. Los baños por ahí abajo. Bastante bien. Vale. Bueno. Vamos a ver el tren pasar. Y vamos a ponernos allí. Y así vemos este otro también. Ala, ala, ala. Que nos metemos aquí. Desde aquí lo vamos a ver bien. A ver. Desde aquí. Un poco más abajo. No. A altura de persona. Sería así. Vale. Vamos. Madre mía. Si es que el otro está parado. Adiós. Madre mía. ¿Veis? Pues así. Así pasa en la vida real. Estás en el andén. Y te pasa un avión. Por al lado. Increíble. Por cierto. Ojo al... Ojo al límite. Que es 320. Y vamos a 321. No está mal. Ligeros márgenes. Pero bueno. Mejor no... A ver. Se habría puesto ya el móvil en no molestar. Está aquí sonando. Pero mejor cumplir las cosas. Más yendo a estas velocidades. Y más llevando un tren prestado. De un japonés. A ver ahí. Las curvitas. Bien. Quizá podría estar un pelín más pelatado. Podría. Pero no soy yo ingeniero de caminos. Ahí cumpliendo perfectamente el límite. Y ya hemos pasado por dos estaciones. Ahora pasaremos por una tercera. Y luego ya la siguiente será nuestro destino final. Será Mario Kart. Mario Kart. A ver qué tal. Tampoco he visto qué zonas están ambientadas. De Japón. Pero molaría. Es que voy a hacer una ruta de cercanías. Es que la voy a hacer sí o sí. La voy a hacer, si la hay, en Tokio. En Tokio. Que es la ciudad que mejor me conozco. Sí, señor. Sí, tengo que verlo. Que está recreado. Lo mismo no está Tokio. Imaginaos ahí llevar un tren de... A Tokio Station hasta Shibuya. Hasta aquí. Aquí Javara. Quedamos un poco de caña. 315, 316, 317, 318, 319. Parece que estamos un poco en rampa. Porque ahora le está costando más moverse. Pero bueno. Ya veis que esto al final es un poco marketing. Lo del tren bala japonés. Lo que decía. Tampoco va más deprisa que un ave. Bueno. Un ave a lo mejor suele ir a 300. Que ahora estemos en... En 3... Bueno, en 320. Sí. Por cierto, a ver. A ver si... Vale, vale, vale. Aquí abajo... No, no, no. A ver. Yo creo que aquí abajo... Vale, 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 vale. Ahora lo detecto. La línea azul es la velocidad que tú le estás pidiendo al tren. Es una velocidad prefijada. Ahí va, ahí va. Que me equivoco de lado. Vale, 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 vale. Vale, la línea azul es velocidad prefijada. Que le pides al tren, aparentemente. Aunque no sé yo si va muy fino. Ahí está. Le estás pidiendo 320. 120. No, creo que no, ¿eh? O es que no va muy fino, pero vamos. Debería ser así, a ver. Debería ser así. A ver, subimos. Madre mía, el peralte. O sea, yo lo que digo es que la línea azul sea... No, la línea azul es tu velocidad. No, claro, no. La línea azul es tu velocidad. La velocidad que llevas. Y la línea amarilla es la velocidad límite que hay. Y ya está. Y simplemente por aquí sale de 0 a 320. Que 320 es el límite que tiene este tren. Y luego pues aquí... Bueno, por cierto, estamos pasando ya por la tercera estación. Ya la siguiente será la nuestra. Y luego aquí, como entre 300 y 330, pues ahí... O sea, te lo ponen como un zoom. Esto es un zoom de lo que tienes aquí arriba. Pero ya está. Nada. Simplemente la línea azul es la velocidad a la que vas. Y la línea amarilla es la... Es la velocidad límite. Vale, pues a ver ahora cómo funciona aquí este sistema de protección del tren. A ver cómo hace para que nos detengamos en la estación. A ver si vamos a llegar aquí a... A Kioto. Bueno, estamos yendo hacia el norte. Así que... No, a ver si vamos a llegar aquí a... ¿Cómo se llama esto? Akita. Vamos a ver. Mira, buenas montañas. Mejores personas. Este puente está guapo también. A ver esta imagen. Mira, mira qué bonito. Lo tapa un poco, pero bueno. Sí, lo tapa un poco. Pero bueno, está guay. Vale, eso. Muy pendientes. No quiero mirar a cuántos kilómetros estamos ni nada. Para así que sea esto lo más realista posible. O sea, nosotros vamos a ir mirando la señalización. Y vamos a intentar detenernos en el sitio adecuado. Lo conseguiremos. Moriremos. Ahora lo veremos. Vamos a 3.19. Un pelín de caña. 3.20. Ahí está. Túnel largo. Cortamos un poco de caña. Con sutileza. Con sutileza. No es fácil. Pero con sutileza se controla todo. Lo mismo aquí nos da alguna información importante. Aquí está la posición del regulador. La posición del acelerador. Luego aquí la velocidad máxima que tenemos. Y aquí algo que está apagado. Pero no hay nada que podamos encender. Así que... No sé. No sé lo que pone aquí. Pero bueno. Espérate. Todavía puedo sacar el traductor de Google. Mientras llegamos a la siguiente... He escuchado un ruidito. Pero habrá sido otra cosa. A ver. Traductor de Google. A ver que tengo que pulsar. A ver que enfoque esto. Ah, vale. Lo siguiente sería traducir desde el japonés. Si os parece bien, ¿no? A ver. Traducir desde el japonés. Aquí pone... Luz de 320 kilómetros por hora. Cosa que no tiene sentido. Luz de 320 kilómetros por hora. Luego aquí pone... Factor de operación de emergencia B. Aquí pone... Puerta húmeda. Aquí pone puerta húmeda. A ver. Que saco otra vez esto. A ver que pone más. Aquí pone unidad. Aquí 5 de marzo del 2021. Esta es la fecha. Aquí pone... Tohoku. Aquí ocurrió una falla. ¡Ojo! Las pantallas. Eso que nos estamos acercando. Nos estamos acercando al destino. Vale. Entiendo yo ahora que el sistema... Debería evitar que vayamos demasiado deprisa. A ver si me da tiempo a ver... Que ponen los botones de abajo. Aquí pone... Condición de uso. Información del vehículo. Información de centralita. Transformación principal. Conversión principal. Y... Información de frenos. Vale. A mí me está... O sea. Yo creo que el tren debería protegernos... Para detenernos en la estación. Porque estamos llegando a la estación. No quiero tocar nada, pero... Bueno. Vamos a darle un poco de margen. Ya si vemos que viene la ciudad de encima... Y no nos ha dicho nada... Eh... Frenamos. Que aquí la gente se quiera... Llegar a sus casas. Vale. Por ahí viene ciudad. A ver. Ah, vale. Es que esta todavía no es. Ya decía yo. Esta es otra parada. Pues eso es que no he llevado yo bien la cuenta. Vale. No pasa nada. Ahí pasando por la estación... Sin problema. Estación que bueno. Más que estación eso es un... Un apeadero. Porque no tiene... No tiene agujas... Ni... Bueno. Señales. Señales. Esto no sé qué quiere decir. Pero bueno. En España eso sería un... Un apeadero. Ve aquí imagen. No puedo seguirle. Soy como un dron de esos de carreras. Mira, 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 mira. Qué imagen, niño. Qué imagen. Qué imagen. Buah, chaval. Inventos del hombre asiático. Vale. Vamos avanzando. Vamos a ir pendientes de la señalización. Que ahora sí que sí. La siguiente parada tiene que ser la nuestra. Ya sí que sí. Llevaba yo mal la cuenta. Vale. Muy pendientes. Ya hemos aprendido lo que pone aquí. Esto ya a lo mejor es demasiado avanzado. Madre mía. Ni idea. Y hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes en las orejas. Vale. Vamos a ver si podemos hacer alguna traducción rapidita de cositas que haya por aquí. Para aprender. Estamos aquí para aprender. Entonces, a ver. Os digo. Os digo qué cosas ponen por aquí. Ahí. Vale. Aquí. En esto blanco. Vuelve a poner puerta húmeda. O sea, aquí. Lo estamos viendo. Pone lo mismo que aquí. Fijaos. Aquí pone puerta húmeda. Puerta húmeda. Vale. Luego por aquí. Aquí pone freno. Aquí pone carretilla. Ojo. Las pantallas de proximidad. Ahora sí que sí. Aquí pone equipo eléctrico. Esto que está verde. Que es lo que está encendido. Que es lo más importante. Seguridad de la puerta. Eso es que la puerta está bloqueada. Entiendo. Aquí pone muesca. Aquí pone fuego. Debajo de VZB pone fuego. Bueno. Cositas. Vale. Vamos a ver si el tren. De alguna forma. Ahora sí que sí. La próxima parada es la nuestra. De alguna forma. Nos hace. Reducir la velocidad. Sería lo suyo. Y apropiado. Pero me da a mí que no. Porque ya viene por ahí la ciudad. Hay cercanías por ahí abajo y todo. Yo si os parece. Voy a ir ya. Voy a ir aplicando freno incluso. Porque. Sí. Es que yo creo que viene la estación. Es que la estación es esta. Vale. Pues no. El sistema. No. Pero ¿cómo va a ser esto la estación? Si vamos por vía directa. Pero ¿cuántas estaciones? Ah. 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 Vale. Que es que aquí en la lista de tareas. No aparece todo lo que hay que hacer. O sea. Que a lo mejor sí que hemos pasado por seis estaciones. Madre mía. Vale. Ya decía yo. Digo. Pero bueno. Digo. Pero ¿qué invento es este? No puede ser. Vale. 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 Chavales. En la vida. Hay que aprenderse la geografía japonesa. Porque nunca se sabe cuándo te puede venir bien. Nunca. Never. Pues nada. A darle caña. Si estamos a 40 kilómetros. Claro que estamos a 40 kilómetros. A 320 kilómetros por hora. Esto es un suspiro. Pero bueno. Todavía queda. A ver. Le damos ahí cañita. Hombre. Yo entiendo que el sistema nos va a proteger. Más si cabe. Si vamos a entrar por vía desviada. Porque si llegamos a tener que parar en una estación como esa de ahí atrás. Que tenía agujas y eso. Para entrar a. O sea. Para entrar a la vía con andén. Había que tomar un desvío a la izquierda. Llegamos a pasar por ahí a 320. Y llegamos a Hawái. Del vuelo. Eso no puede ser. Se iban a pensar que era esto. Un Pearl Harbor. A ver. 321. Vamos a ver si conseguimos clavar el 320. Subtileza. Mira. Pantallas. Sí, pero es que esto tampoco va a ser nuestra estación todavía. Todavía tiene que estar lejos. Vale. Nos vamos a fiar del sistema de protección. Ya está. No hay más. ¿Saldrá bien? ¿No saldrá bien? Bueno. Enseguida lo descubriremos. Por cierto. Vamos por el minuto 33 del vídeo. Perfecto. Uy, que me he pasado. Me he pasado. Estaba mirando la otra pantalla. Vale, vale, vale. A ver. Una vistita exterior. Que siempre gusta. Guapísimo el tren bala. ¿Veis? Súper, súper aerodinámico. Eso sí. En eso sí que gana los europeos. Mira, 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 mira qué morro. Mira, 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 mira. Ahí va. Vale, 320. A ver si lo clavamos en 320. Ahí la cámara exterior. Volvemos. Aquí está este apeadero. Ahí está. Evitamos. Evitamos problemas. Hay un poquito de peralte. Vale. Cautela. Todo bien. Todo magnífico, diría yo. Vamos a 321. Son unos ligeros márgenes que yo creo que son asumibles. Por la especie humana. Yo creo que sí. Nadie se me va a quejar por un kilómetro por hora, ¿no? Más vale que sobre que no que falte. Ahí. Ahora se ha afincado ahí en los 321. No quiere bajar a 320. Se ha empadronado en los 321. Cachis en la marcha. Lala. Ya podría haberse quedado así de estable en los 320. Pero bueno. Al menos tenemos salud. A ver. Vale. ¿Qué más? Vale. No voy a mirar a cuántos kilómetros estamos. No voy a mirarlo. No voy a mirarlo. Esto era freno de emergencia. ¿Esto no era para el ATP? ¿El ATC que diga? Este sí. Este otro no lo sabemos. Pero lo podemos traducir ahora en un momento. A ver. A ver que os traduzco. Ah, esto quiere decir reiniciar. Aquí pone reiniciar. Re-i-ni-ci-ar. Pero bueno. Me gustaría ingresar a 320 en vez de a 321. Si es posible, querido tren. Ahí mejor. Esto está en inglés. Error. Ocupado. Y listo. No sé si es como... Como un disco duro o algo así. A lo mejor es el... El registrador jurídico que se llama. Lo que viene siendo como la caja negra del tren. Vale. Lo que pone es... A ver que mire. Vale. Lo que pone es... Tarjeta IC. Y aquí pone mesa. Entre paréntesis. Y aquí atrás. Tarjeta IC. No sé lo que será tarjeta IC. Pero bueno. O sea. No me extrañaría que fuese una especie de registrador jurídico. Para ir grabando... Todo lo que pasa aquí dentro. Todas las acciones... Que realiza el maquinista. Tendría sentido. Y esto otro no sé. Como si faltase una cosa aquí, ¿no? Aunque también lo he visto por ahí. En el otro lado también. Ahí está. Como si faltase algo. Esto. Nada. Esto está apagado. Nada. Ay, esto es una silla. Por cierto. En los trenes japoneses... Esto es increíble, ¿eh? Bueno. Tanto los maquinistas como todo el personal... Tienen que ir como señalando. Cada vez que ven algo... Cada vez que ven una señal... Tienen que señalarla. Señalar. Veo señal. Tal. Va señalando. Señal. Tal, 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 tal. No sé qué criterios siguen... Pero yo por lo que vi... El pavo iba todo el tiempo señalando. Pa, pa. Señalando, señalando, señalando. Luego, por ejemplo... En las estaciones... Con esto que hay de las puertas que se abren y tal... Había una persona en la puerta... Bueno, una persona en el centro... Como en una zona de control de las puertas... Igual, señalaba por un lado... Miraba por un lado y lo señalaba. Miraba por otro lado y lo señalaba. Era como que tenían que gesticular... Todo a lo que miraba. Grandioso y espectacular. Años de ventaja. Siempre se ha dicho. Nos llevan años de ventaja. ¡Ojo! Señora Manoli, acuda a recepción, por favor. ¿Es eso lo que se ha escuchado? ¡No! ¡No es eso! ¡Mirad! ¡Ojo! ¡Ojo! Funciona esto. El límite ha bajado a 160. ¡Perfecto! Pues vamos a aplicar freno. Y ahí lo tenemos. El límite baja a 160. Baja a 160. Tenemos un margen. Imagino que será como un RTMS en el que ahora la línea gris irá bajando también. Pero bueno, no nos la vamos a jugar mucho en nuestro primer tren. Nuestra primera chamba en este tren. Así que vamos bajando despacito la velocidad hasta llegar a 160. Ahí está. Y mirad como abajo además nos ha hecho zoom a la zona donde se va a encontrar el límite. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Mira, mira, mira! Va bajando la línea gris. Vale, esto es como un RTMS tal cual. Como un RTMS español. En los trenes españoles que funcionen con RTMS funciona así. O sea, te marca la limitación que va a venir y luego aquí con esta otra línea te marca que se está acercando esa limitación. Si lo clavase, si nuestra velocidad, que es lo azul, fuese clavada con la línea gris, pues justo iríamos a 160 en el momento en el momento en el que comienza el límite de 160. Nosotros no vamos a apurar mucho, no tenemos el control del tren maravillosamente cogido. Pero bueno, más o menos lo estamos clavando bastante. Vale, vamos a 164. El límite ahora mismo vendría siendo 210, 163, 162, perfecto. 161, vamos ahora mismo. Y 160. Ahora vamos cumpliendo el límite perfectamente. El límite 160. Y el límite 160 que comenzará aquí. Aquí tenemos pantalla de proximidad. Y comenzará aquí, en esta señal. Ahí está, 160. Y el límite que acaba de bajar, cuando habéis escuchado ese tonito, a 80. Acaba de bajar a 80. Entonces ahora tenemos que ir bajando la velocidad. Tenemos que ir bajando la velocidad a 80. Aquí está, el límite 80. Nos hacen zoom por aquí, de lo que es el límite. Y nosotros con la línea azul vamos bajando. Bueno, la línea gris aquí ha dejado un pequeño margen con el 160. Nada, ligeros márgenes en la vida. Pero bueno, eso. Ahora la línea gris empezará a bajar también. Empezará a bajar para llegar al 80. Al 80 o con un ligero margen, como ha hecho aquí. Pero bueno, tiene que bajar al 80. Así que nada, nosotros con la línea azul vamos bajando. Vamos a 120 ahora mismo. 115, vamos a llegar al 110. Voy a aflojar freno un poquito hasta que empiece a bajar la línea gris. Porque de momento no nos hace falta ponernos 80. Vamos a 114. No sé si tenía el regulador un poco aplicado, cosa que no es buena. Vale, ahí está, 114. La línea gris de momento no baja. Estamos como entrando en la ciudad. Mira qué ciudad más grande, Marioca. Vamos a 113. La línea gris sigue sin bajar. Pero tiene que empezar a bajar en breve. Porque la estación tiene que estar allí delante. Yo voy a ir ya cumpliendo el límite 80, si os parece bien. Mira, ahí está bajando la línea gris. Ahí está bajando. Ahí baja la línea gris. Baja la línea azul, que es nuestra velocidad. Y la estación que está ahí. Parece que no nos van a meter un límite cero. Como habría estado guay. Que nos metiesen un límite cero como que finaliza nuestro movimiento autorizado. Creo que no va a pasar. O a lo mejor sí. Sí, a lo mejor ahora cuando llegue la línea gris al 80. Nos meten un límite cero. No lo sé. No, se ha quedado ahí en el 80. Pero bueno, entiendo que no baja de aquí. Porque 80 es el límite con el que hemos salido. A ver, que pongo la reducción del foco. No se pulsa muy bien este botón. Ahí está. Reducción del foco para no deslumbrar a las cámaras de seguridad. Ni al personal que pueda ver por la estación. Uy, uy, que me he equivocado de lado con el freno. Me cachas en la mar. Ay, 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 perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Que le he dado el freno al sentido contrario. Perdón, perdón, ya entramos. A ver esa mujer, cuidado. Por aquí están los baños. La salida. La salida siempre marcada en amarillo. Por aquí. Otra tienda. Ahí está. Máquinas expendedoras. No me he fijado. Pero creo que sí. Ah, no. Digo, la gente que han puesto por las estaciones no es la habitual. Igual, pero no tienen, no tienen cara de asiáticos. No tienen cara de asiáticos, pero sí que tienen como vestimenta y pelo de asiáticos. ¿No? Hombre, este no. Este podría ser mi amigo Álvaro. Pero sí, no sé. Por cierto, aquí hay marca de frenado para saber dónde nos tenemos que detener. La Z, esta. Esta Z puede ser la marca de frenado perfectamente. Sí, sí, sí. Tiene pinta. Venga, pues continuamos. Y nos detenemos en la Z. Z, que es como se llamaba el protagonista de la película Ants. Ahí está la Z. Quizá esto frene menos de lo que yo estaba pensando. Me estoy... Ahí está, la Z clavada. Vale. A ver. Vale. El que se quiera bajar por aquí, que se baje por otro lado mejor. Uy, he abierto puertas. Sí, se supone que están las puertas abiertas y la gente bajando. Vale, sí, por aquí. Es que por ahí adelante se ve que no había gente que quisiese bajar. También te digo que aquí había otra Z. Lo mismo, claro. Claro, para trenes en sencillo, como es el nuestro, seguramente tenemos que parar en esta Z de aquí. Exactamente. Y para trenes en doble, pues ya era la otra. Sí, 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 sí. Es eso. ¡Ojo! Ese se va hacia allá. Hasta luego. Pero bueno. Sin problema. La gente bajando. Y vale, ya hemos aprendido que la... Bueno, aquí hay una U también. A ver. Hay una U. Pero bueno. Ah, aquí es otro tren que llega. El otro que había ya salido. Bueno, la cosa es que esta U marca un punto de frenado, yo creo. La otra Z para trenes en doble, seguro. Bueno. Cosas japonesas. Mira, dice... Bienvenido a Marioca. Marioca es la ciudad capital de la prefectura de Iwate. Marioca es famosa por sus noodles locales, como el yajamen, reimen y el huanko, o el huanko soba. Un tipo de arroz crujiente, nambusenbei, es también considerado una especialidad local. Vale. Está guay, porque además nos enseña esto cultura japonesa. Vale. Pues grandioso. Nos han metido... Madre mía, por eso es velocidad en la que nos han metido. Y luego aquí el frenado de emergencia. Bueno. Ha estado bien. ¿Qué hemos conseguido? Ah, bueno. Tenemos máximas estrellas. Vale. Grandioso. Pues nada. Aquí termina el vídeo. Ya veis... Ah, no. Hemos conseguido plata. Ya veis que tengo muchas rutas japonesas. Bueno, muchos escenarios japoneses. Pero eso. Algunos son con cercanías. Bueno, son o con cercanías o con el tren bala. Tengo esos dos. Yo creo que ya el siguiente vídeo, los suyos, que fuese con el tren bala. Sería lo adecuado. Digo no, con la cercanía. Es que ya hemos visto el tren bala. En fin. Yo creo que ha estado guapo, pero bueno. Bueno, quiero leeros en los comentarios para ver si os gusta. Porque, o sea, no me gusta salirme de los vídeos de trenes españoles. Pero bueno. Esto tenía yo ganas de probarlo. Ya me diréis. O sea, no quiero hacer vídeos de trenes alemanes porque de eso hay 100.000. Pero esto japonés me parecía algo exótico. Bueno. Ya me diréis si os ha gustado. Si no os ha gustado, pues nada. Sigo haciendo vídeos de trenes españoles que seguiré haciéndolos. Pero bueno. No hago más japoneses y ya está. En fin. Muchas gracias a todos los que habéis llegado aquí. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.